Julio Cucleya en producción, Eiler Ruff, presenta Esquivel y Toilet, el origen de los Speaker Man Sigue pasando el tiempo desde que empezó la guerra Batallas sin sentido que se libran por la tierra La era del humano solamente se caferra La bantera de los Toilet del planeta se apodera Tenemos miedo de todo lo que ellos podrían empezar a lograr Su resolución con cada batalla que desde hace mucho empezamos a librar Seguimos buscando cuál es la manera para que los grandes puedan derribar Y a esas arañas quedan mucho, pero de alguna manera poder aplastar Pero ninguno de los avances científicos Lograban un progreso, solo resultados típicos Así que se rendirían, sería que un relato cínico Él sabía que podían, para él resulta lógico El doctor, claro, un afamado especialista Fórmulo con plan que sonaría optimista Construir un arma pero con otra función Que envíe a los Toilet hacia otra dimensión Lamentablemente para ellos fue gracioso Nadie puede fabricar algo tan poderoso Disfrutaron llamándolo, tonto y mentiroso Pero él tiene un objetivo y él es alguien talentoso Soñar, tal vez pueda soñar Con un mundo mejor Donde vivamos en paz Soñar Con un mundo mejor Solo déjame soñar Solo quiero poder vivir en paz Pasaron dos meses y ya está listo el artefacto Pero se debe probar su poder y el impacto Una prueba humana sería un acto arriesgado Por eso se va a usar un candidato adecuado Un Skibili Toilet que había sido capturado Que en una habitación se encontraba allí encadenado Es el candidato perfecto para que sea probado El artefacto más poderoso que se había inventado Se dispuso a disparar, el doctor está preparado Cuando apretó el gatillo ocurrió lo inesperado El Toilet casi intacto solo ha sido rosado Y quien ha sido impactado fue quien lo había creado Los científicos presentes han quedado sorprendidos Por el acto espantoso que todos habían vivido Pero aunque parezca una historia sin sentido El doctor está vivo pero también se ha perdido Una dimensión oscura se siente que es radioactiva No parece que el doctor le quiere otra alternativa Preparar esa máquina será su única misión Para escapar al tiempo de esta rara dimensión Pero no tiene herramientas ni tampoco refacciones Existe una esperanza pero con pocas opciones Pasará mucho tiempo para poderla reparar Mientras que la radiación lo ha empezado a cambiar Sus ojos brillaban por la radioactividad Y sus músculos crecieron con mucha deformidad Pero su mente está activa y la pudo utilizar Para reparar la máquina y abrir un portal Estando en camino para volver a su hogar La máquina de alguna forma ha empezado a fallar Ha mezclado sus moléculas de una forma normal Con el entorno que es la cosa donde él iba a llegar En una tienda de audio el doctor ha aparecido Su cabeza había cambiado, un nuevo ser había nacido La máquina ha causado una extraña reacción Su cuerpo y una pocina habían hecho una fusión Sus huesos son de acero que sus venas son circuitos Con una fuerza y destreza que nunca se habían visto Él quiso crear un arma y aunque nunca lo logró Él se convirtió en el arma que siempre buscó Suscríbete al canal para más historias de Skibit y Toilek Y da click aquí para continuar con la historia